Está bailando con uno, con dos, estamos hablando de este tema y esto dice así, cuéntale compa Yo te vi de chaparrita y no te pierdo de vista No serás pero pareces de las que salió en mi lista No te quiero ver con otro champón y cartes de canelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no lo quieras No te quiero ver con otro champán y cartes de canela No te quiero ver con otro champán y cartes de canela Sírvame unas tres canelas endulzadas con su mano Para entomarlas ahorita más al ratito nos vamos Si hay alguno que es así que por qué te trate de amores No le dejo a los palazos mi rabia de mis amores Si hay alguno que se pique de esas que atraen la bola Luego parque mis faquillas y tiros de mi pistola Por ahí va la despedida de una higuera Hasta luego de mis amigos me llevo la canelera ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren saber quién soy, vengan les daré una prueba Jugaremos un coquial Con una baraja nueva Con una baraja nueva Pues quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar Es como la sandía Y el hielo verde por fuera Si quieres que otros debo ser Pide a Dios que te juega No tengo padre ni madre Y que se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Y con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Eso es el muchacho alegre ¡Suscríbete al canal!